hola buenas aquí seguimos con la serie de no más que es que hay muerte permanente vamos a cargar la partida eso es bueno pues aquí estamos en este planeta que era extremo os acordáis que era el temita este no bueno pues vamos al que lo ha pasado a esto vamos a dejar que que renderice esto que es el carbono dámelo la pedazo ya vale y no puedo quedarme aquí no ahora bueno que adentro adentro ahora se queda pillado el juego donde apareceremos bueno 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 a ver dónde aparezco vale eh dónde estoy muy bien y ahora qué mi nave brecha 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 dónde estoy tío ¿Cómo son aquí estos señores? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo? Estoy en el atlas ¡Dámelo! Gracias Gracias Vale ¿Qué pasa aquí? El texto parvadea ante mí Está esperando a que introduzca algo ¿Qué hago? ¿Pregunto o saludo? Vamos a saludarlo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Saludamos Hola, mundo Comienza a reproducirse una grabación de audio Su eco resuena por toda la inmensa interfaz Una vez fuimos viajeros Hubo un tiempo en el que aspirábamos a algo Más que suciedad y polvo La grabación emite un chasquido Y pasa el tiempo, ¿no? O pasa el tiempo Muéstrame un mundo atlas Muéstrame algo que nadie haya visto antes ¿A mí me está llamando mundo? La voz se apaga La interfaz se queda quieta Y se me incitando instrucciones ¿Qué hago? Limpio el sistema Advertencia La limpieza del sistema Provocará una muerte universal ¿Sí o no? No, no No, no, no La interfaz todavía permanece quieta Y en silencio Están instrucciones Ejecutar el diagnóstico Ya que no me deja la otra Han pasado Un montón de millones de años Desde el último diagnóstico El 64% de los planetas Funciona dentro de los parámetros previstos Muy bien Dos millones y picos Observaciones adicionales Esperan una vez De rutina secundaria Centinela Estado de error Valor nulo Rutina secundaria Vidrio Estado operativo 4182 intentos de violación Rutina secundaria viajero Estado operativo 458 advertencias de error crítico Integridad estructural De enorme De exomente Es que esta palabrita vale Exomente comprometida Se requieren reparaciones inmediatas Iniciar interfaz de personalidad ¿Cómo? A ver Viajero Como todo mi cuerpo Y mi alma Me habla El acta se dirige ante mí En todo su poder Quiero preguntar acerca de Artemis Quiero encontrar Pero me está sucediendo algo Tengo que salir de aquí Tengo que Voy a gritar Intento gritar Pero no tengo boca ni forma Vaya del tío Pues está muy bonito, ¿eh? Oye, oye, oye ¿Dónde voy a aparecer ya ahora, tío? De vuelta, ¿no? Ahora tendré que ir a ver a nada Qué fumada, tío Bueno, está A ver dónde A ver dónde aparezco Bueno, en el mismo sitio, ¿no? Seguro, ¿no? Sí, sí ¿No? Ah, no Espérate, espérate ¿Mi nave? Ah, vale Pues mi nave no estaba aquí Muy bien, hijo Pero yo me voy de aquí No sé lo que es esto No sé ni dónde estoy Mi nave está tan lejos Bueno, yo estoy más cerca ¿Esto qué es? ¿Polonia? Esto es de alguien Perdón Eso es de alguien Eso es algo, ¿no? Yo aquí no he estado nunca No, esto es nuevo para mí No sé No tengo ni idea De dónde estoy Aunque este animal Lo he visto yo antes Sí No sé No sé, no sé, tío Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Aquí hay una baliza Aquí está esto A ver Vale, me lo he Esto me lo quedo Muy bien ¿Y ahora qué? Muy bien ¿Y aquí? Escenario de tiración Borrada Problema de fallo Vale, muy bien Nave 16 Vaciada Causada Causa Intervención Centimera Transferencias deliberadas La encargábamos Emitir A que tengo algo Mal Verá, verá Me lo estoy viendo venir A que tengo algo mal De... Eh, lo sabía, tío No pasa nada Lo arreglaré ¿Qué más quiere este? Vale Tengo, ¿no? Pero a que también Tengo algo del alma Verá ¿Y de la nave Tengo algo mal? No A ver Me están llamando A ver Que quieren esta gente ¿Dónde me hallo? Eso digo yo Me había atrapado En la gravedad De esa vaquera Infernal Sin la fuerza suficiente Para resistirme Se presentó a sí mismo Como Atlas La entidad A la que tantos Veneran Y temen No hay rastro de Artemis Ni de los centinelas ¿Por qué atravesé Esa puerta? ¿Por qué seguiste camino? Yo lo hice para... Claro, ¿no? Eso es cierto Eso es cierto O es solo una mentira Que me cuenta a mí mismo El tipo de pensamiento Que tendría alguien noble No, 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 no Yo venía a hacer A rescatar a Artemis Vale Hay una transmisión Entrante Que proviene De una ubicación En este mismo planeta Ahí No está solo ¿Otra vez? Vale Vale Pues vamos para allá De esta tenemos, ¿no? Y si no lo cargamos Por cierto Si no sabéis ¿Dónde estoy? Exactamente Vale En un sitio extraño Eso está claro Porque yo estaba aquí ¿Vale? Mira el volcán La netita más bonito El planeta es precioso Vamos Una maravilla ¿Esto qué es? Ah, no Me quiere que era otra ¿Esto qué es, tío? Nada ¿Aterriza el tío? Pues Aterriza ya, hambre A ver ¿Qué tenemos allí? Bueno Aquí tenemos esto, ¿no? Vale Ah ¿Esto qué es? ¿Artenis? Ah Es la tumba de Artemis Me aproxima a la origen de la señal Aparece un holograma Es Artemis Pero solo hay Hay silencio Solo se escucha El pulso lento Del ruido cósmico Preguntad quién es Vamos a preguntarle Si está bien Porque sabemos que es él, ¿no? Ah Muy bien Es un holograma Que solamente emite Ah Ok 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 no nos observa rastreando al error abandonado pero no a través del portal por favor no te fíjese tengo miedo no consolar al temis mi amigo muerto quizá nunca tuvo nunca estuvo vivo tengo que contarle a polo lo que he visto está claro por cierto aquí había un animalito este y ahí hay otro vale hay más no sé parece todo tan extraño vamos es todo muy extraño y y me falta el animal que tipo es raro terrestre vale estoy buscando a ver si veo el biquito pero no contacta con apolo pues lo voy a usar a tu no vamos a mirar vamos a mirar aquí una cosita vale baja 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 eso es a ver si aquí encontramos vale pero estoy buscando otra cosita en estoy buscando un sitio de comercio pero creo que en este planeta mira 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 para este lado vale vamos a venir aquí si me dejan estos arbolitos vamos a ver 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 si me dejan estos arbolitos que me dice este caballero advertencia red comprometido anulación manual requerida no hay con 100 coincidencia de señales para el tevis o apolo la terminal es un torrente de arvendeciar ejecutar anulación manual vale aquí tiene que estar aquí está no estén este tiene tío ahora este es nulo es otro cuantos personas y aquí no está solo hay un montón de animalito y cositas y dime qué sentido tiene vivir si sabemos que la vida tiene un fin preguntar quién es en el estudio técnicas a contestar supongo que esa respuesta es suficiente lo que lo diga te conozco viajero ser una gesta de juego aquí todo no me conocería esto es sea donde va a también ser donde perfecto que pasará si te dijera que puedes salvar a artemis ocurriría si te dijera que artemis podría volver a la vida en cierto modo me pregunto qué harías entonces que lo haría actúas como un idiota aquí vale vale sin pensar dispuesto a hacer todo lo que le ordena me recuerdas a mí entonces tú eres otro idiota como yo sabes la sangre de artemis son datos su corazón está dañado puede ayudarte a recuperar ambas cosas vale necesito un marca de un arca mental un recipiente para su alma puedes conseguirla a pues no tengo idea estoy reactivando la frecuencia de habla con él cuando esté listo martín el extraño me ofrece los planos de algo que ya marca mental para devolver la vida de mi padre acepto sin saber que es quien es ese desconocido ni como sabe tanto sobre mí porque aquí como lo sabe de mí que hay una posibilidad de ayudar al tema y lo aprovecharé eso ya que tengo su nave la primera pues nada con placa de metal una perra y la perla y para que la tengo no sé volver pues muy bien ya tengo para saber cómo se hace eso y me voy me voy de momento vamos como lo sabía una baliza bueno vamos a darle la baliza está hombre dentro lo que cabe el planeta es asquerosamente feo hombre mira que he encontrado algo que me puede dar pues te he visto antes donde estaba a mí lo están aquí ya está a través dicho a no el volcán vale vale me queda el señor gusano enorme grande gigante que aparezca por aquí no hay nada esto lo de siempre vale vale ya vamos de aquí que tiene esto un asentamiento menor oye espero que sea de lo que yo quiero vamos para allá muy bien para allá no oye, pues no está cerquita vamos a ir fabricando esto que me pide no sé vamos a ir fabricando algo aquí bueno, esto lo dejamos aquí yo he cogido más de esto eso es ¿ya estoy en el espacio? no oigo, podría haber llegado ya al espacio mire, será posible ahora a ver qué tenemos por aquí a ver si un sitio donde hay armas va a hacer una mierda pero bueno no, no, no es lo que yo quería ver aterriza eso es vale vamos a ver qué tenemos por aquí de tipo C vete a la caca tío vamos a ver esto a venderlo qué más el lemio no lo quiero el bronce oscuro vale a ti hay algo más a ver que tienes tú vale a cuánto más dos tequilla tequilla tío vamos a ver yo quiero aquí bueno vamos a poner de esto a ver cuántas cosas puedo poner puedo poner un montón de cositas pero no porque aquí tengo yo el no, esto no vale vale tengo esto esto lo vamos a pasar a la nave te lo pasamos a esto o a la otra no, no, no esto me lo voy a quedar para la otra tío sí qué necesito de esto a plata y dióxita en este planeta lo dudo a la plata no lo he visto si había plata a ver compras tenéis plata ah, mira tienen plata pero tienen muy poca tío bueno, dámela algo es algo pero no me sirve para esto me falta me hace falta más y dióxita me hace falta también y para esto era también plata tío pues nada tendremos que ir por plata lo que vamos a hacer aquí es una cosa vale aquí tiene que haber un quieto este planeta ya están todos los animales ¿no? no voy a venir a este planeta en la vida pues voy a registrar este quieto registrado y ahora los animales ahí tienen los registros todos visto ¿no? sí todos registrados bueno vale esto es lo que estaba buscando yo a ver no esto no estoy buscando a ver si hay aquí a ver suele haber ¿no? digo contenedores de este ah pues no bueno mira tenemos a 137 allí oye pues no es raro el tío y él es muy raro tío tranquilo tranquilo que no debía hacer nada hambre vale había otro ¿no? ve estaba por aquí hombre siempre hay uno por aquí ah vale y estos contenedores tío vale que me ha dado este nada todavía nanites vale los nanites súper importantes vale vale me voy más pronto de este planeta vale vale que podría ser esto y lo vamos a darle aquí a esto podría hacer esto aquí lo de poner vamos a ver Z aquí esto no es esto y le vamos a poner para buscar más claro a ver hay alguno cerquita perfecto ahí ya tenemos uno vamos para allá y lo vamos a hacer vámonos de aquí en 8 pues no está cerquita ¿eh? no no está muy cerca tengo que salir tengo que salir vale pues sí que está lejos ¿eh? chica 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 ¡Gracias! A ver si lo tengo todo, ¿no? Esto está claro que no Esto está claro que no Y de esto sí Nitrato Y antimateria ¿La antimateria puedo crearla ya? Sí Vamos a ponérselo ya ¿Y esto quiere? Vale, 30 Vamos a darle aquí un sondeo aquí Si hay plus NA plus No hay NA plus Hay un montón de sodio, ¿eh? Sodio hay aquí por un tubo, ¿eh? Una, mira Perfecto ¿Cuántos llevamos ya? Aquí en el caramagamiento Ah ¿Y tú qué? Tú aquí Y... Espérate que vamos a poner más Pues tengo de todo aquí Vale Hemos dicho que íbamos a por sodio, ¿no? Oye, ¿cómo? ¿Cómo... Salteo? Ey, que aquí he visto yo esto Vale Aquí tiene que ver la tormenta Que separa esto Sí Mira, aquí tenemos más Bueno, aquí tenemos más Día que ver la tormenta No, 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 no 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 No, no No, no, no Qué pequeño, ¿no? Sí, 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 sí. Seguro que alguna de estas plantas o algo da sodio, ¿no? Sí, sí. Chulfuroso, da ferrita pura, vale. cerrita pura y sal vamos a ver he cogido de hidrógeno y donde me lo ha dejado aquí aquí pues quítamelo de aquí y vente aquí y ahora tú te vienes aquí y tú también te vienes aquí, eso es el sodio lo vamos a convertir ahora, tenemos aquí sodio vale, esto es polvo de ferrita ¿qué? ¿lo podemos meter aquí? no podemos cargar el vale, ya no lo puedo quitar, más polvo de ferrita una cosa menos plata hay que recoger aquí no había plata ¿cuánto te queda a ti? nada, muy poco con la bomba de carbono vamos 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 aquí y aquí vamos a meter el sodio vamos a hacer todo el que tengamos un pequeñito esto, bueno, este al sodio este esto lo ponemos aquí hay aquí hay fósforo no, hay cobre ferrita imantada hay feliquías de esta, hay un montón están en la cueva esta, seguro vamos aquí no hay nada no, no lo veo vale, ya está hecho el sodio el nitardo, perdón espero que no necesita más a ver eran eran 35 pero vamos para acá vamos para acá eso es de aquí no lo ponemos en tecnología ya o sea, hay un cargamento aquí vale este lo hemos dado no sé bueno, vamos a hacer ahora vamos a poner otra vez esto ya veo donde nos manda ahora vale dámelo qué pasa tío qué quieres tú cangrejillo cangrejillo con pata de araña bueno pues esto es una cueva bueno, una cueva no sé si es una cueva o no es una cueva a ver si es una cueva no, que quería es que quería coger algo de esto suelto ah, mira aquí está veo seis más bueno, vale oxígeno menuda cuevecita ¿no? mira, aquí está el otro hay mucho vulvo de esto tío mira, hay más cuando os quiero coger sodio me sale todo oxígeno, ¿verdad? así de parece que me escucha, ¿no? mira por dónde he salido por aquí hay algo más porque estoy escuchando como el gas mira, está aquí arriba lo estaba escuchando digo yo he entrado he entrado por aquí he salido por aquí muy bien y vamos a meter a ver cuánto me ha cogido el sodio poco, ¿no? sodio hemos cogido Dios vamos a meter más vamos a meter 250 y ya lo dejamos eso es y vamos a hacer otra cosita de esta vale bueno, pues vamos para la otra ¿no? bueno, pues vamos a meter No está muy lejos, pero vamos Pues sí que está Vamos, hombre Eh, que te sale del planeta, tío Bueno, ahora vamos fijo, ¿eh? Ascii Ascii, apartado Vamos a ver Ah, bueno, que lo tengo en el otro lado, vale Ah, yo sabía que me faltaba de aquí algo El nitrato lo tengo aquí Ah, y necesidad cobalto El cobalto lo saco de... Tendré que hacerlo ahora Cobalto ionizado Vamos a coger cobalto aquí Alguna cuevecita, ¿no? Dame lo anda Bueno, si hago así, a ver Ahí hay una cueva, ¿y aquí? Ahí hay una cueva Lo tengo claro, ¿no? Lo siguiente Aquí está la cueva Y aquí tengo el... El señor cobalto A ver A ver si podemos coger un... Unos buenos stacks de cobalto A ver A ver si puedo coger 500 Ah, mira A ver Gracias por ver el video. ¿Cuánto tenemos ya? A ver, quieto. 242. Seguimos. ¡Ey! Es enorme, ¿no? Mira la luz, que la pongo y... ¡Wow! ¿Esto es una cueva, tío? Aquí hay de todo, tío. ¿De todo aquí? ¿De todo? Ahí es verdad, los huevos estos que eran... Vale, aquí tenemos más. Y también tenemos de esto. Eso, eso. Perfecto, tío. Venga. Vamos a acabar con esto. ¡Ah, oro! Un trash. Podría hacer plata, que me hace falta más. Mira, aquí hay más. Eh, lo que he dicho. Cuando quieren unos sodio... Hay más... Bueno, aquí hay más... Nada, ya está, listo. Cobalto. Cobaltito. Bueno. 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 Gracias por ver el video. No sé lo que llevaré de cobalto, pero vamos, me estoy poniendo de cobalto. Voy a acabar con estos que están aquí. Y listo. Vale, vamos a ver. Ah, mira, quería que había cogido menos, tío. Tengo aquí cobalto. Bueno, pues, quita. Aquí esto. Eso es. Aquí hay de esto. Vale. Que me haga cobalto de ese tipo. No. No. vamos para la nave a ver dónde está mi nave para allá o vamos para allá aquí estoy dame lo que tenga no, aquí exactamente como está allá bueno pues lo vamos a dejar aquí bueno no, vamos a dejarlo en el en la anomalía vamos a la anomalía vamos a llamarla ahí la tenemos y justamente aquí, porque aquí tenemos que hacer varias cosas eso es lo vamos a dejar aquí eso es punto de restablecimiento guardado y aquí lo vamos a dejar y nos vemos prontito ya sabéis suscribíos darle un buen like y a la campanita chau chau